Batman regresa, cambió al cine de superhéroes para siempre, y no, no es de la forma que esperas. Tim Burton regresó para dirigir esta cinta y parece que no iba a contenerse en sus deseos de crear un murciélago macabro. Todos conocemos su modo excéntrico de entregar cintas visualmente extrañas para el cine comercial, pero con mucho carisma como para no sentirte incómodo. Ese estilo lo definió con Beetlejuice, Batman, el joven manos de tijera, pero quizá donde lo llevó al extremo fue en Batman Returns. La primera película fue un éxito comercial. La mercancía voló, por lo que Warner comenzó a ver esta producción más que como una oportunidad para entregar una buena historia, una puerta a millones de dólares en juguetes, playeras y un sinfín de artículos. Sin embargo, no esperaban que Tim Burton tuviera un pingüino que escupe agua negra en la mochila. Muchos consideran esta cinta como una de las más oscuras de DC. Aunque yo siento que no es para tanto. Es decir, quizá para la época estaba un poco pasada de tono, pero hoy creo que puedes verla sin que te genere algún tipo de temor. Por decir algo, hablando en términos de violencia, años después veríamos, por ejemplo, al duende verde ser empalado por su propio planeador, a Superman rompiendo cuellos de sus adversarios. Pero tampoco podemos negar que esas escenas perturbadoras como el pingüino mordiendo la nariz de ese sujeto podían sacar de onda incluso actualmente. Pero ya estamos un poco más arraspados en cuanto a soportar la violencia. ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que era necesario hacer tanto escándalo por esta película? Yo creo que no era para tanto. Por decir algo, el resto del tiempo la siento muy juguetona y tiene un sentido del humor curioso que también se acopla perfecto con la forma de dirigir de Tim Burton. Aún así, no podemos negar que, por decir, esta versión de Ciudad Gótica es realmente oscura. Y quizá junto a la versión de 2022 esta sea mi favorita. Pero con todo esto, ¿qué tal está la historia en sí? ¿Será nostalgia el motivo por el que la queremos tanto o hay algo más detrás? A ver, vamos por pasos. Comencemos con quitar el tema de la nostalgia. Personalmente a mí me tocó verla muchos años después de que salió, así que ese tema no me aplica del todo. Contamos con una introducción muy al estilo de Tim Burton, donde unos padres desvergonzados abandonan a su bebé y lo dejan a merced de la naturaleza porque, asumimos, llegó al mundo con algunas deformidades que más tarde descubriríamos eran sus dientes y las manos que parecían aletas. Esto es muy útil porque hace que el villano, más que un descarado como el Guasón, puede sentir un poco de empatía por él, ya que en realidad no fue culpa suya que lo abandonaran. Bueno, comerse al gato sí, pero esa es otra cosa. En contraposición tenemos a Max Shrek. Sí, sé lo que están pensando. Pero este sujeto no se parece nada a nuestro ogro favorito. Hace de filántropo por toda gótica, pero con negocios turbios bajo la mesa. Es un personaje muy interesante porque siempre ve por sus intereses y no le importa quitarse de en medio a toda persona que le estorbe. Y eso incluye a su secretaria, pero ya iremos a ella. Resulta que el pingüino fue criado por pingüinos y esto por alguna razón le da la capacidad de hablar y más tarde consigue aliados en el circo, lo que sirve para cometer pequeñas fechorías. Pero tiene un plan más adelante en mente. Así como Bob Esponja, él desea encontrar su identidad perdida. O eso era hasta que una alianza con Shrek lo lleva por un camino para convertirse en alcalde de la ciudad. Sí, suena raro, pero tiene más sentido cuando ves la película. Para complementar todo este baile, tenemos a la mismísima Gatúbela, quien fue el asistente de Max hasta que descubre cosas que no debía y su jefe le aplica la defenestración para silenciarla. Esta parte también está medio turbia y al mismo tiempo extraña porque no explican nada de lo que está a punto de pasar. Llegan gatos a morder el cadáver y esta regresa a la vida. Ahora con ganas de utilizar negro y con problemas en la cabeza se plantea el tema de las 7 vidas, pero nunca llego a comprender si es un zombie, es inmortal o qué diablos acaba de pasar. La caída fue muy larga y luego no sabemos de dónde saca las habilidades de gimnasta. Digo, pudieron haber metido un comentario de su madre en la contestadora diciendo que tenía, no sé, carrera frustrada de este deporte, pero no. La pobre Michelle Pfeiffer tuvo que sufrir con ese traje de cuero que era complicado de colocar, pues antes debían aplicarle mucho talco para no irritarla y como se darán cuenta, el punto era que luciera sexy, por lo que le costaba respirar dentro de esa cosa. Al final se trató que sus escenas fueran cortas para que la actriz pudiera hacer lo suyo sin ningún problema. Y ya que andamos con la muchacha, platiquemos del romance. Esta película tiene un poco de mi problema con la primera. Y es que Batman es débil ante cualquier mujer. En la primera le revela su identidad muy rápido a una periodista que lo estaba investigando, muy mala idea, y en esta digamos que Gatúbela lo manipula muy fácil. Y ni siquiera se esfuerza, son cosas que con tantito sentido común te darías cuenta de que te están engañando. Y todo esto a pesar de que ella lo golpea primero y después demuestra tener grandes habilidades de combate. En fin, la tipa se dedica ahora a destruir los negocios de Shrek, pero le pone frente al murciélago y después se le presenta al pingüino. Aunque su alianza con este último no dura mucho, todo este camino Bruce Wayne quiere demostrar al público y a los medios que Cobblepot es un fraude. Se pone complicado porque el pajarraco tiene la idea de manipular algunas herramientas de Batman para inculparlo de crímenes que él no cometió. Pero al final, obviamente el murciélago gana con su batitorna mesa, y el villano vuelve a las alcantarillas con el plan de secuestrar bebés de Ciudad Gótica para fastidiar a los ciudadanos que le dieron la espalda. Y ahora que lo pienso, la relación entre Bruce y Selina no termina llegando a ningún lado ni funciona para el desarrollo de personaje de ninguno de los dos. Era más la subtrama romántica de turno y al final no termina funcionando de nada porque ella cumple con su objetivo y se escapa, y Bruce se queda solo. Hablando de la conclusión, esta es una extraña montaña rusa. Tenemos a un montón de pingüinos armados, Gatúbela confrontando a su jefe, a Batman contra Oswald, y al final solo uno sale con vida, y obviamente me refiero al héroe, por lo que veremos morir a todos de una forma un poco rara. Gatúbela le da un beso eléctrico a Shrek, y esto lo chamusca todo, mientras el pingüino sufre una caída que le da una muerte lenta hasta caer al suelo. Más tarde sus compañeros aparecen para llevarlo al agua en una especie de funeral pingüinesco o algo así. No sé exactamente qué sentir con este momento, es raro y triste al mismo tiempo. Cobblepot no era del todo malo, el sujeto no recibió cuidados ni cariño desde que estaba pequeño, por lo que se entiende que su forma de socializar no era normal. Por ese motivo lo vemos dejarse llevar por instintos salvajes cuando no comprende alguna situación. Por cierto, seguramente notaron que el villano saca un líquido negro durante toda la película. Nunca explican por qué o qué diantres es eso, pero parece que el propio Danny DeVito pidió involucrarse en el departamento de maquillaje para ofrecer una fórmula de esa sustancia. Supongo que era para que fuera comestible y no le supiera feo. También se cuenta que algunos pingüinos que vemos en la película eran reales y que el director encargó que recibieran muchos cuidados para no lastimar a ninguno, ya que, como se dieron cuenta, tuvieron que cargarles algunos equipamientos que quizá podrían ser incómodos. Aún así también había animatrónicos y personas con sus trajes, claramente respondiendo a las necesidades de la producción en determinados momentos. Durante el cierre de la cinta podemos ver a Bruce Wayne acompañado de Alfred mientras que nos revelan que Catwoman sobrevivió, dejándonos más dudas de las que resolvieron. ¿Pero sabían que la chica moría en el guión original? Esto parece que no convenció del todo a Warner Bros. El estudio decidió agregar una escena donde la mujer gato mira la batiseñal, aunque esta no era Michelle Pfeiffer, sino una doble de cuerpo. Esto solo a semanas del estreno en cines, quizá dejando la puerta abierta para una futura aparición, o quizá un spin-off. Además de ¿por qué no hacer el relato un poquito más leve porque quiere alguien por favor pensar en los niños? Y seamos sinceros, la película recaudó bastante bien, una suma considerable de 266 millones de dólares, pero era menos que en su antecesora. Y como vimos en el video de Superman Returns, ese no es un lujo que se pueden dar. Aparentemente Warner recibió quejas en forma de cartas, pero ahora ya no era de fanáticos furiosos por el cast de Michael Keaton, sino de padres de familia que se enojaron al llevar a sus hijos al ver la película y notar que tenía secuencias un poco pasaditas de tono para la época. En consecuencia, el estudio le pidió a Burton, con un tono pasivo-agresivo, que dejara la tercera película. Y el motivo sería uno de los precedentes de cómo se ven a las cintas de superhéroes actualmente. El dinero. Y no, no es tan obvio como crees. Permíteme explicarte. Resulta que algunas compañías con las que ya habían hecho tratos para crear mercancía de la película, entre ellas el famoso caso de McDonald's, no vieron muy bien que el pingüino haga referencias sexuales o lo grotesco de algunas escenas. Resulta que a partir del éxito de Batman del 89 y más tarde el problema en relaciones públicas generados por este trabajo de Tim Burton, Warner se dio cuenta de lo que una franquicia podía provocar y por ende veían a esta historia como una máquina de mercancía que podían exprimir. Idea que poco a poco iría infectando a otras cintas del género de superhéroes. Es por eso que muchos crecimos viendo artículos promocionales por todos lados de Spider-Man, Batman Inicia, Superman Regresa, etc. Las cintas basadas en cómics ya no pensaban solamente en la taquilla, sino en cómo expandirlo hacia otros mercados. Para bien o para mal, dependerá de cada quien, Batman Regresa cambió la forma en la que consumimos a todas estas producciones. Lo malo de todo este cuento es que Burton no pudo volver para la tercera. Y al ver que el rumbo de la saga se estaba desviando a caminos extraños, el mismo Michael Keaton abandonó el manto, dejando solo dos apariciones en su carrera como el murciélago. Por ahora, porque sabemos que regresa en Flash. Personalmente, a mí me gusta mucho esta película. Si bien comprendo lo extraña que puede ser para gente ajena, creo que me siento a gusto con cómo trabajaron la historia y a los personajes. El maquillaje del pingüino y la caracterización de Danny DeVito era brutal. Quizás es que soy fanático del estilo de Burton, pero siento que para Batman esto le quedó como anillo al dedo. Sin olvidar también los temazos que se aventó Danny Elfman en el soundtrack. Curiosamente, muchos elementos sonoros creados acá fueron reutilizados más tarde en el extraño mundo de Jack, que ustedes saben, adoro. Así que bien, 10 de 10. Lo que me cuesta más es determinar si esta realmente es la mejor cinta del murciélago, porque adoro Batman inicia y actualmente la cinta de 2022 se voló la barda y es una de las mejores versiones. Así que tomando un poco de mi filosofía respecto a las películas de Spider-Man, creo que cada uno tiene algo que se puede respetar y otras cosas extrañas. Por ejemplo, al de Keaton no le importa asesinar a los criminales normales, pero con los villanos tiene mucho cuidado con lo que hace. Así que puedo decirles que no me parece la mejor, pero sí está en el top 3 sin duda alguna. Ahora, aunque no sería lo último que escucharíamos de este mundo, recientemente se publicó el cómic Batman 89, que marcó el regreso de Gatubela, la primera aparición del Robin de ese mundo y también al verdadero Dos Caras, porque Harvey Dent apareció en la primera y parece que se olvidaron de él. Eso de aquel lado, porque desgraciadamente la franquicia continuó en el cine, pero ya llegaremos a eso. No olvides dejar tu like y suscribirte para estar al pendiente de los próximos videos del murciélago y también de otros personajes. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!